Estamos en el Luma Pepes, que se fue invadido por Alfredo González Palma y Celestino Estrada. Malandros que siempre despojan a la gente y meten 40 agentes maquinaria. Vean ustedes aquí lo que dejó la lancha, la propela de la lancha, cómo la arrastraron desde allá. Desde allá se ve lo blanco y la llevaron, la amontonaron allá atrás y ya le rompieron la propela y la pata. Es una lancha que vale 25 mil dólares. La sacaron de aquí, de mi propiedad, y las amontonaron al otro lado, que según ellos dicen es la propiedad. No es cierto, todo esto es el Luma, que gracias a Profepa que vino y nos desbarató y se llevó los tigres, los dejó a la merced, te voy a haber asegurado. Y vean ustedes que no lo hizo y se metieron los invasores. Son conocidos en Cancún por despojar a la gente de sus propiedades con gente de golpe. Están amenazando a mis testigos y a mi gente para que no declaren, que me dejen solo. Vean ustedes ahí los carros, cómo cerraron con mis propios carros la entrada. Así son estas gentes, así trabajan, intimidan, pero nunca se aparecen, nomás mandan los golpeadores. Tienen un camión con 40 agentes. Nos vamos a salir aquí porque esto es mío, pero nos van a llegar y nos van a quitar la cámara. Aquí venimos a hacer un recorrido de todos los daños y que ya sacaron todos mis automóviles, camionetas, y quitaron las rejas de aquí también, las mallas, informando para CNN y con peligro, porque ya amenazaron a mis gente. Señor presidente, haga justicia. El zoológico Santuario de Cancún ha sido desbazado por Celestino Estrada. Reportando para CNN, Pepe Tigre.